Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Se castigará a quien resulte responsable de los enfrentamientos en la ruana, aunque sean elementos de la gendarmería, afirmó el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián. Mire, lo que ha dicho el comisionado Castillo es que absolutamente todos quienes estuvieron en este lugar, en el lugar de estos hechos, absolutamente todos están hoy formando parte de esta investigación y que habrá de actuarse en consecuencia sin importar sino quienes tuvieron responsabilidad. Luego del evento en el que el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina hizo entrega de más de cuatro millones de pesos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, refirió que se sigue trabajando en todas las zonas. Que tenemos una policía que funciona mejor, que gestiona mejor, que tenemos una procuraduría también mucho más eficaz. Campas y Frián negó que haya habido fallas en la estrategia de seguridad y en los trabajos de inteligencia para prevenir el enfrentamiento que derivó en la muerte de 11 personas. Con información de Fátima Miranda Informa, Guasar TV.